La noche del domingo un taquero fue asesinado y su padre fue herido con disparos de arma de fuego en la alcaldía de Gustavo Amadero, días antes los habían extorsionado. Este hecho ocurrió en la esquina de las calles 308 y 303 de la colonia Nueva Azacoalco, en donde se reportó la emergencia. A la llegada de los paramédicos certificaron la muerte de un hombre en la vía pública. El hombre sin vida fue identificado como un vendedor de tacos a quien días antes un grupo de delincuentes trató de extorsionar. El papá del hombre sin vida fue herido de bala y tuvo que ser hospitalizado. Los agresores escaparon.